Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert, mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, con sede en Cuernavaca, sede virtual del seminario, les doy la más cordial bienvenida. Sería anfitrión y moderador de la tertulia y lecturas los que estamos aquí reunidos, queremos ahondar en la obra y pensamiento de nuestro amigo Jean Robert, arquitecto, urbanista, filósofo, caminante, pensador, tertuliante y compañero. El seminario consta de dos partes. En la primera parte leeremos el texto titulado Acción Ecología Política del Agua. Esta es la undécima sesión del seminario y se celebra el primero de noviembre de 2021. Contaremos con los comentarios de Magdiel Sánchez para enriquecer esta sesión y en la segunda parte tendremos una pequeña tertulia para platicar entre todos los que estamos aquí presentes sobre este texto. Antes de presentar a Magdiel Sánchez, cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del presente seminario, en conjunción con la maestra Alicia Dorales. Gracias doctora por estar aquí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Yo pensé primero de noviembre no va a haber nadie. Así es que los felicito que tienen interés, que quieren participar. Y pues yo pienso que el texto que vamos a comentar ahora de Jan, eso de que el filósofo del agua, eso no era el título de Jan Robert. El filósofo del agua fue el título que le dieron los que lo invitaron a Oaxaca al foro oaxaqueño del agua. Era un foro muy específico sobre los manejos del agua y como Jan era tan experto en eso, ya conocen que hay un libro, ¿verdad? De él todo sobre las cuencas. Y ahorita que está, todos los días leo en el periódico, en la jornada, que la cuenca y que están haciendo esto y que están haciendo un destrozo de las cuencas, que Jan supo retomar o estudiar las formas que tenía la protección o la convivencia con el agua que tenían los pobladores de México prehispánicos. Tenían una convivencia con el agua, con las cuencas. Y lo que han hecho, lo que se ha hecho ahora es un desastre y la Ciudad de México se inunda constantemente. Y en aquellos tiempos eran unos tiempos muy diferentes, donde había un manejo muy sabio del contacto o de la relación con el agua, como dicen ahora. Hay muchos seres en el agua. El agua es un ser, es una diosa, es un dios. A Tlaloc, al Tlaloc que ven en el Museo de Antropología, no sé qué tanto de ustedes sepan, pero ese Tlaloc era una diosa, era mujer, era femenina. La encontraron en las afueras de México, en un poblado de la cuenca del lago del Texcoco, en un poblado contemporáneo, hace unos 20, 30 años. La sacaron pesa toneladas esa estatua monolito. Y cuando pasó por el Zócalo, se volvió varón. A la hora que la venían trayendo, de repente ya no fue la diosa del agua, sino que ya era Tlaloc. Y hasta la fecha siguen diciendo Tlaloc, pero pregúntenle a cualquier arqueólogo que ustedes quieran, que sea un arqueólogo serio y les va a decir que no es Tlaloc lo que tienen en el Museo de Antropología. Es una diosa del agua. Pero el gobierno, el patriarcado, el orden masculino decidió que ese monolito no era una diosa del agua. Eso que iban a hacer con una mujer diosa. Mejor lo bautizaron de Tlaloc. Entonces, digo, les cuento porque es una es una anécdota muy contemporánea, muy de hoy, muy sólidamente fundamentada por los historiadores y los arqueólogos. Y que demuestra en los 1950 y tantos que fue cuando la descubrieron y la trajeron y la transportaron. Este demuestra con una nitidez el orden patriarcal y masculino en el que está fundamentado México. Entonces, bueno, ya contándoles eso tiene que ver con el agua. Jan ha hecho unos estudios maravillosos. Varios de sus textos son increíbles. Los los compartió con los compañeros de Atenco que defendían el agua del lago de Texcó y que están todavía en lucha. Entonces, muchas de sus presentaciones. Están brevemente aquí, pero aquí están en formato académico. Él logró hacer seis ponencias pequeñas cortas porque lo invitaban una vez y otra vez y otra vez a hablar con los campesinos, los indígenas del lago de Texcó para que les viniera a dar fundamento a sus luchas. Fundamentado en todos sus análisis, tanto contemporáneos como históricos del del acontecer del lago de Texcó y de las cuencas, sobre todo el manejo de las cuencas. Entonces, ya con esto, pues ya vamos a empezar a leer este este documento valiosísimo. Para mí es como un libro, un libro pequeño. Tiene el el contenido. Yo creo que Magdiel estaría cien por ciento de acuerdo con mí. Este 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 texto podría ser un libro porque el contenido, el contenido analítico y el contenido de referencia se da para que fuera un pequeño libro que lo distribuyera o no así ampliamente. Y lo que hicieron los compañeros de Oaxaca lo distribuyeron mucho electrónicamente y le cambiaron el título de una ecología. Política del agua le pusieron el filósofo del agua porque porque pues el que estaba pensando todo esto era Jan Robert, ¿verdad? Era el filósofo del agua. ¿Ya? ¿Quieren? OK. Comenzamos. Pero antes Alicia Dorantes me parece que va a leer una pequeña semblanza de Magdiel Sánchez que vas, que es nuestro nuestro invitado a comentar el texto. Yo como lo conozco también, ya me sé todo lo que van a decir. pero bueno y a lo mejor no van a decir muchas cosas que yo sé Magdiel buenas, tuyas bueno, vamos a oír vamos a oír bueno Magdiel Sánchez Quiroz es un gran activista muy sencillo él porque me mandó un currículum de dos palabras pero él estuvo en la defensa del casino de la selva y ahí yo lo escuchaba como platicaba con Jan Robert grandes conversaciones y Magdiel tenía 16 años era un niñito bueno, él actualmente está siendo doctorado de estudios latinoamericanos en la UNAM ya hizo su maestría también en estudios latinoamericanos estudió filosofía es integrante de jóvenes en emergencia nacional y participa en varias iniciativas populares de lucha en defensa del territorio que también pues colaboró con Jan Robert yo recuerdo algunas ponencias sobre territorio y con gente en defensa de la tierra igual con Matenco y todo eso bueno, es todo lo que voy a decir bienvenido Magdiel es un honor tenerte y gracias por participar con nosotros muchas gracias a todas y todos por este espacio que ya lleva 11 ediciones no es sencillo y pues me da mucho gusto yo nada más hay una aclaración también que creo porque Silvia me decía que había hecho una muy buena selección del texto yo no hice las elecciones es culpa de Alicia Dorantes ella fue la que se le ocurrió me puso que que escogiera sugerir ese texto y tuve pensé en algún otro texto realmente pero después de leerlo dije a lo mejor me quedo con este ¿no? este para para comentarlo y y pues más que hacer una un comentario así como propio ¿no? yo creo que que lo más interesante va a ser justo generar un un la tertulia entre todos ¿no? entonces más bien lo que yo comenté después de la lectura será más que otra cosa como una provocación para generar esa reflexión ¿no? entonces pues creo que pasamos este Héctor ¿no? a la lectura y Magdiel mira otras veces Javier Sicilia otros que han participado cuando hay algo en el texto que quieras comentar o exponer o enfatizar generalmente han hecho así los los comentaristas o sea no esperarte al mero final sino en cuanto emerga una temática que a ti te llama particularmente la atención de comentar que puedes entrar puedes tú tomar la palabra y participar sí 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 claro sí yo o sea también creo que este revisando el texto como dice Silvio coincido en ese sentido de que es un texto muy corto pero que da para para un texto este digamos para un análisis muy largo y que incluso tiene hasta tiene parte es el texto que pueden ubicarse muy claramente distintos momentos en los que Jan va argumentando va profundizando va teniendo como una cierta variación hacia hacia dónde clava digamos el punto de atención pero o sea con ese o sea a reserva de esto que plantea Silvia este yo creo que que voy a intentar intervenir poco en el texto no creo que a mi parecer creo que en este caso sirve más que hagamos la lectura fluida y posteriormente hacer los comentarios aunque de repente si hay algo que yo vea que valga la pena insistir lo haré pero también si Silvia quiere hacer algún comentario con mucho gusto entonces arranco con leyendo leeré no sé unos dos párrafos creo este y vemos una página no mejor y le brincamos a otra persona hacia una ecología política del agua Jan Robert después de escribir el capital Marx se puso de mitad a meditar sobre las consecuencias periféricas y los límites de su teoría sus últimos escritos se pueden consultar en la biblioteca de la Universidad de Amsterdam algunos de los que estudiaron de los que los estudiaron van hasta decir que estas meditaciones tardías de Marx sacudieron sus convicciones y lo llevaron a proclamar que no era marxista murió de ahora en adelante el marxista será Engels una de las dudas de Marx se expresó más o menos en estos términos mi teoría de la economía política abarca toda la historia y también todo el metabolismo del hombre con la naturaleza sin embargo hay dos cosas que escapan a ella el aire puro y el agua limpia dice Theodor Chanin que es cuando una teoría entra en contradicción consigo misma que se vuelve interesante tratemos de situar la contradicción uno para Marx la cultura material las relaciones económico-políticas en breve las concepciones entre la sociedad y la forma histórica de las fuerzas productivas que él llamaba el modo de producción se encuentran en metabolismo con la naturaleza esto lo distingue los economistas neoliberales que hoy niegan la naturaleza pero dice también que el metabolismo con la naturaleza está sometido a las leyes de la economía política y esto acerca Marx a la tradición liberal dos sin embargo hay cosas que no obedecen a las leyes de la economía política entre ellas las más fundamentales para el metabolismo con la naturaleza el aire y el agua solo podemos especular sobre lo que hubiera dicho Marx si no hubiera muerto en 1883 a la edad de 65 años quizás hubiera cambiado su opinión sobre la periférica Rusia país en que de acuerdo a las leyes de la historia nunca podrá suceder la revolución o quizás le hubiera ocurrido lo que ocurre a los científicos cuando se acumulan las excepciones a sus leyes según Thomas Kuhn inventan un nuevo paradigma la teoría de la economía política de la que el viejo Marx empezó a dudar había sometido tanto la historia como la naturaleza a la ley de fierro de la escasez axioma fundamental de la tradición liberal pero dos cosas escapaban a esta ley el aire puro y el agua limpia era Marx muy a su pesar y antes de sus dudas tardías un pensador de la tradición liberal como lo ha pretendido Paul Dumuchel los economistas y pensadores de la tradición liberal como Locke Hume y Malthus explican generalmente la violencia el vicio y la miseria por una causa única la escasez esta idea es aún muy frecuente en el pensamiento económico y la reflexión social modernos la encontramos también en Marx la expresión es distinta pero el pensamiento es el mismo en la ideología alemana Marx y Engels afirman que el desarrollo de las fuerzas productivas es una condición sine qua non del fin de la lucha de clases y del advenimiento del comunismo mundial sino la penubia se vuelve general y con la necesidad volvería a empezar la lucha por lo necesario y se recaería fatalmente en el viejo fango en el mismo viejo fango de acuerdo de acuerdo con Dumont Schell un pensamiento único sostiene el liberalismo y la visión del Marx temprano y maduro sobre el desarrollo de las fuerzas productivas la necesidad la necesidad suspende la moral los hombres no escogen el mal contra el bien no escogen la necesidad los tienen sus redes la parcimonio de la naturaleza los condena la guerra la escasez obliga los deseos a convertir hacia los mismos objetivos es lo que postulan hoy los que pregonan futuras guerras del agua dos postulados subyacen a esta visión la naturaleza es una madrastra avara por tanto la ley de escasez rige a la naturaleza como rige a la sociedad es la primera de las leyes naturales la historia no solo es una lucha contra la escasez como lo ilustraría el derrotero de los modos de producción sino que es la lucha en la que una clase particular tiene la capacidad de redimir a todas las clases con el simple hecho de luchar por sus propios intereses esta clase es la clase universal cuyos intereses coinciden por axioma con las necesidades genéricas de la humanidad ahí quizás antes de que pasemos a la siguiente hoja yo creo que aquí nada más para no perdernos en el texto digamos o ir siguiendo la complejidad del texto parte de cuestionar la visión dominante que hay o la interpretación dominante que hay sobre un gran teórico Carlos Marx que aparece como el gran teórico que critica a la modernidad capitalista o sea yo creo que ahí es muy puntual digamos que el punto al que toca con el que pone a debatirse o el que parte de entrada sea Marx no es un tema casual tiene que ver con un gran teórico con uno muy importante y con alguien que pensó fundamentalmente cómo alcanzar una liberación humana no está digamos está entrando por ese punto está debatiendo con alguien de ese tamaño y al mismo tiempo está ubicando el problema de la concepción moderna de la concepción moderna más allá de él y en general del modelo civilizatorio proveniente de Occidente creo que ahí es muy importante cómo cómo va siendo esta esta crítica a una visión basada en la escasez como como digamos como motor como regulador de la vida social y en los últimos párrafos lo que va planteando digamos entre en un nivel distinto de profundidad en el que pensando que es un texto que dirige hacia organizaciones de lucha hacia gente que está en proceso de resistencia hacia comunidades también empieza a a a problematizarse no sólo digamos una visión de mundo dominante occidental en términos generales sino cuáles son las consecuencias políticas de esa de esa visión de mundo entendiendo la cosa pensando en las posibilidades que haya de de defender la vida ¿no? es hasta qué punto vamos a aceptar que el que el punto regulador de la vida entre los seres humanos es es el es la escasez y digamos se suspende en ese tema como vamos o sea es cierto que la necesidad suspende la moral y entonces en ese sentido no hay posibilidad de escoger entre el bien y el mal y entonces en ese sentido digamos lo la relación entre los seres humanos va a estar guiada solamente por la escasez y así mismo vamos entonces también a estar movidos en ese metabolismo social enfrentándonos a la naturaleza para ver cómo la dominamos y cómo ella es esta madrastra vara ¿no? es digamos empieza a problematizar de lo que podría ser nada más una concepción de mundo en términos más generales a cuáles son las consecuencias políticas que tiene el no romper con esa visión ¿no? y sobre todo yo creo si situamos que está haciendo una reflexión importante en términos de la lucha digamos por la defensa de los territorios por el tema del agua este giro que va dando ese nivel de profundidad como apretón de tuercas para ir hacia adentro del problema creo que es muy importante ¿no? creo que hay que ir ubicando eso cómo va construyendo su postulado de esta crítica digamos esta crítica civilizatoria hasta ahí puedo seguirle el desastre mundial del agua y la magnitud inaudita de catástrofes profesionalmente anunciadas hacen dudar de estos dos postulados sin embargo siguen siendo enarbolados por los estados por las organizaciones no gubernamentales por los ciudadanos y entre ellos y de manera particularmente virulenta por los universitarios parece ser que los partidarios del capital y los que otrora se persignaban con el trabajo y los nombres de sus héroes se han puesto de acuerdo sobre la universalidad de la ley de la escasez en tanto el plato de la clase universal es hoy servido con salsa académica condimentada con doctorados si para Hegel esta clase era la burocracia prusiana y para Marx el proletariado internacional en nuestra edad de los sistemas la clase universal es la clase universitaria al dudar de que el aire y el agua estuvieran sometidos a la misma ley económica que las mercancías el viejo Marx puso a tambalear su propio edificio teórico y por anticipación el de la clase universitaria los papeles de Amsterdam testimonian de que se dio cuenta de la magnitud de esa ruptura epistémica no deja de asombrarme el que el que una ruptura con la historia y con la condición humana tan brutal como la que hoy vuelve escaso lo que en todas las épocas ha sido con pocas excepciones fundamentalmente gratuito no logra llamar la atención de los historiadores esta ceguera selectiva es indisociable del predicamento del agua lo que se debe poner a debate son los axiomas de lo que Gabriel Zayt ha llamado la alianza tripartita contra el público entre el gobierno el nuevo poder empresarial del agua y sus expertos asalariados generalmente universitarios en el progreso improductivo Zayt denuncia su falacia común la creencia que hay que sacrificarlo todo a la creación de empleos pero tenemos que denunciar un error aún más grave que el espejismo empleocentrista la creencia de que es necesario captar cada vez más agua entubarla y distribuirla Zayt demuestra que más allá de límites rebasados desde mucho tiempo la creación de empleos fomenta la escasez de iniciativas y habilidades locales y permite el ascenso de los universitarios trepadores al poder idénticamente más allá de límites ampliamente rebasados el bombeo del agua y su entubamiento fomentan su escasez y con ello el empleo de los expertos en agua como lo ha también demostrado Zayt los expertos universitarios se vuelven los promotores de diversas juntas coordinadoras de elefantes blancos en México se pueden mencionar decenas de tales elefantes los que bombean agua a más de mil metros de altura los que trasvasan agua de una cuenca a la otra los que sacan los acuíferos más los que sacan de los acuíferos más agua de la que dan anualmente la lluvia los que sacan mentalmente el agua de su matriz de suelo de piedra y de aire los que quieren incrementar la dotación de agua potable de los ciudadanos que la tiran por el caño o la usan para limpiar coches por disciplina en mis pocas intervenciones en reuniones sobre el agua evito usar la jerga cientista que usan los trepadores descritos por Zayt los que necesitan las necesidades de los demás y por ello las fomentan y fijen además creer que sus intereses particulares son compatibles con estas necesidades aproximadamente la mitad de la literatura sobre la escasez del agua que revisé está dedicada a sus aspectos económicos la water economics es la rama más reciente de la ciencia de los días malos como no sin razón se define la economía el tenor de esta economía del agua entubada puede ser resumido en pocas líneas primero a más de un siglo de la muerte de Marx pretende desmentir sus dudas tardías sí señor Marx el agua limpia está sometida a las leyes de fierro de la economía nosotros nos encargamos de ello parecen decir los nuevos capitalistas del agua segundo sus evaluaciones costos y beneficios reparten los costos entre dos categorías los costos de adaptación a la nueva situación en la que el agua obedece las leyes de la economía y los costos sin remedio para el individuo adaptarse a esta nueva situación significa pagar lo que antaño era gratuito de los que no pueden pagar no se habla sería de mal gusto la nueva situación se define por lo que el viejo Marx no podía imaginar la ausencia generalizada de agua pura gratuita ya no hay fuentes ni lavaderos públicos ni riachuelos de agua limpia y el agua de los grifos domésticos da cáncer o tiene más bacterias que la de los ángeles un síntoma de esta nueva forma de escasez es la unipresencia de la botella comprada a precio de coca cola o de gasolina para los estados la adaptación es más complicada en la medida en que las bombas mandan más y más agua por tubos cada vez más largos y que para legitimar sus privilegios los expertos fomentan más necesidades la escasez cambia de registro bueno cedo la palabra perdón antes de que siga observando yo creo que aquí también es interesante ubicar ¿no? cómo después de esta parte en la que va ubican en la que Jean puntualiza digamos el problema en términos políticos empieza a hacer un cuestionamiento profundo digamos en la línea de lo que ha criticado él de lo que ha criticado Iván sobre los saberes digamos construidos por los científicos ¿no? digamos por los científicos por las universidades por los expertos ¿no? y entonces ahí empieza otra vez a plantear cómo este cómo el tema del agua termina siendo monopolizado por ellos haciendo una crítica digamos desde este ámbito desde los ámbitos en donde aparecen los especialistas como dueños del saber para empezarnos luego a dar ya ya de manera muy clara cómo es eso ¿no? porque quizás para algunos bueno conocemos a Jean ya estamos influidos por la idea de que de que de que lo que está haciendo es una crítica este o sea que que nos va a decir algo muy importante pero si 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 revisáramos de repente nos puede entrar un poco la duda ¿será en serio que que no hay escasez porque porque Jean empieza a hablar de que no hay escasez de agua o empieza a criticar la escasez si este si estamos viviendo problemas grandes de agua ¿no? o sea como decía Silvia si hay hartas noticias en los periódicos de que hay problemas de escasez ¿no? entonces como que quien también empieza ahí a explicar ya en qué consiste esa concepción de escasez empieza a clarificarla de una manera más gran más importante y entonces ahora en lo que sigue empieza ya otra vez desde el ámbito digamos de la crítica a la modernidad y a las ideas que se han construido en los últimos en las últimas centurias este tema de qué es la escasez ¿no? este de qué es la escasez a qué se refiere ese manejo de o esa conversión del agua como escasez entonces vamos a seguir en esto adelante Servando muy bien veníamos de la escasez cambia de registro en su forma moderada o como decía Hume relativa se encargó de que el agua libre se transformara en bien económico en la forma aguda o absoluta que los expertos en agua ven perfilarse en el horizonte y en realidad contribuyen a crear los mismos conceptos de la economía deben transformarse de ahora en adelante en los presupuestos la protección contra el riesgo de tener menos agua en los tubos ocupará una posición mayor que la satisfacción de las necesidades en otras palabras los contribuyentes deben aprender que amén de pagar para consumir el agua incubada y embotellada tendrán ahora que invertir en medidas de protección para poder seguir consumiendo las conferencias públicas en las que se invoca el espectro de la futura gran escasez del agua tienen por fin preparar el público derecho habiente a los nuevos postos de defensa de sus derroches resumo aquí como su pretexto de exorcizarla el sociólogo economista alemán Ulrich Beck profetiza esta mutación uno en la nueva economía los riesgos ocuparían la posición de las riquezas y valores en la economía clásica pero los riesgos son algo fundamentalmente distinto de las riquezas son generalmente invisibles su existencia se funda en interpretaciones causales que constituyen la nueva forma de saber este saber se puede dramatizar o ridiculizar se presta a todas las manipulaciones sociales de lo cual resulta que los medios ocuparían una posición clave en la definición de las políticas dos en la medida en que los riesgos se expanden se vuelven objeto de mercadotecnia aparece un mercado de protección contra los riesgos que anuncian ya los programas antivirus y las botellas de agua purificada por ejemplo tres sin embargo la mercadotecnia de los riesgos no rompe con la lógica del desarrollo capitalista sino que la lleva a un nuevo nivel los riesgos de la modernización son big business los economistas pueden redefinir las protecciones contra los riesgos como nuevas necesidades elementales son el tonel de las danaides de las necesidades infinitas indefinida indefinidamente autorreproducibles la sociedad del riesgo reproduce así el nivel de riesgo que es su condición de existencia cuatro las riquezas pueden ser poseídas uno es afectado por los riesgos pero en resistencia contra la economía del riesgo pueden surgir más allá de las divisiones de clase coaliciones de personas igualmente afectadas por ello nuevos estilos de hacer política pueden emerger de estas coaliciones cinco los riesgos reconocidos socialmente pueden volverse verdaderos detonadores políticos y la lucha por su definición se vuelve primordial puesto que afectará las políticas de mercado de inversión de control burocrático hasta ahí sigo igual ahí hasta antes de las veo tres líneas ¿no? ah correcto seis pero cuidado la sociedad del riesgo es también una sociedad de catástrofe en la cual el estado de excepción amenaza transformarse en estado normal en otro libro Beck define justamente esta mutación como la de pura vuelta a normalidad cómo distanciarse de esta locura de otras líneas interdependientes de acción ahí quizás otra vez situando o sea cómo va dando giros que van complejizando el tema ¿no? quizás como no sea buena la imagen pero pienso como en una espiral que va parece que va tocando los mismos el mismo tema pero ya no es el mismo sino va en otro nivel de profundidad desde esta crítica de la visión moderna y problematizando sobre esta concepción de Hume de la escasez relativa y la escasez absoluta va a decir esto que digamos que plantea Marx cuando en el capítulo o sea cuando en la primera parte del tomo 1 del capital plantea que hay cosas que salen de la lógica hay que cuando está haciendo un análisis de cómo la el mundo se ha convertido en un cúmulo y la riqueza se ha entendido como un gran cúmulo de mercancías cómo hay cosas que escapan y dice el agua y el aire aquí lo que está haciendo Jan es haciendo como esa reconstrucción de cómo con esta digamos cómo el presupuesto teórico de la existencia de la escasez es el que permite construir hacer una conversión tecnológica del agua como mercancía digamos cómo el agua puede convertirse en mercancía sobretexto y digo sobretexto de la idea de escasez no como un pretexto o como una manipulación burda nada más que digan está escasa y demás sino cómo el presupuesto de cómo se resuelven las cosas cómo la técnica en términos de la modernidad dominante opera para funcionar para resolver los problemas de escasez termina por hacer esta conversión en la que digamos que le puede dar un precio en la que el mercado no se complejiza sólo en que se vende el agua sino que entra en los mercados de riesgos que entra en los negocios de la especulación que entra en los grandes proyectos de infraestructura tras bases etcétera etcétera ¿no? y entonces está diciendo cómo en esa conversión lo que detona también es la emergencia de afectados ¿no? de afectados afectados por estos temas ¿no? y ahí yo recuerdo mucho cómo en estos contextos del foro del agua este que se hizo en Oaxaca Jean también participa en el tribunal permanente de los pueblos como juez ¿no? como un jurado como un experto que hace recomendaciones en esa figura que tuvo el tribunal que operó en México del 2002 al 2014 este con varias comunidades que llevaban el nombre de afectadas ¿no? ahí hubo un proceso muy interesante que se llamaba Asamblea de Afectados Ambientales Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y digamos y va en consonancia que Jean no como el creador de esto porque no lo fue pero como el que él ubique esta idea de que los afectados pueden convertirse en actores políticos va de la mano a que por esos años se genere un espacio que con ese nombre llegó a aglutinar a un montón de luchas afectadas por toda la devastación ambiental ¿no? entonces creo que por ahí es importante y después de esta ubicación de ese actor ¿no? que va ubicando ¿cuál es el problema primero de que exista digamos de esta visión en la que se suprime la moral luego va ubicando de nuevo cómo entonces se puede existir actores que a partir de la conversión mercantil del agua puedan articularse y demás viene ahora a decir ah sí y además de que ante toda esta dinámica ¿cuáles son las o sea qué es lo que hay que cuidar ¿no? que hay que cuidar en esta emergencia digamos espontánea en esta emergencia que surge de la reacción de la gente que va defendiendo el agua que va a defender el agua y entonces aquí cuidadoso en la visión que tiene ¿no? de ubicar los problemas digamos antes que los ubique el resto de la gente en tener una mirada larga ¿no? profunda va a situar ahora como esas estas cuáles son ¿no? las líneas interdependientes de acción ¿no? entonces adelante quien se anime a leer veo tres líneas interdependientes de acción uno deslindar el agua bien común por esencia de la escasez y de la economía que la fomenta dos reubicar el agua en la naturaleza tres reubicar el agua en la historia es decir fomentar el estudio de la historia cultural del agua uno liberar el agua de la falacia de la escasez es falso que la escasez resentida sea inversamente proporcional a la cantidad de reales de bienes desde Beblin todos los analistas sensibles han reconocido el carácter construido de las necesidades y la constitución social de la escasez en realidad por razones que han magistralmente sintetizado Dumont Dum Dam Kuchel la experiencia de la escasez suele crecer con el aumento de las cantidades reales ejemplo el agua disponible en una casa nunca ha sido tan abundante y jamás ha sido percibida como tan escasa contra ejemplo las culturas del desierto son las que han tenido más éxito en mantener el agua fuera de los círculos viciosos de la escasez un felá con con la cantinfladora llena no puede chantear a un jeje sediento todos los pueblos premodernos han mal que bien erigido barreras culturales a la aparición de la escasez cuya intensidad es a su vez un signo de descomposición cultural el aumentar sin límite en la base de captación de agua intensificará inevitablemente la experiencia de la escasez por lo tanto una buena política del agua pone límites al vuelveo y al entubamiento del agua dos devolver el agua a su matriz marco rápido piedra como rápido no que rápido hacer un comentario vas bien en velocidad vas bien quizás nada más adentrando en que primero lanza tres ideas muy importantes de qué tiene que ver cuáles son las acciones de desarrollo y creo que este párrafo largo que acaba de leer Marco es diáfano en entender cuál es el problema de la escasez a qué se refiere con la escasez y la contradictoriedad que existe en el manejo de ese término entonces yo diría nada más ahí está no hay más que decir pero creo que es muy importante porque ahora después en el siguiente párrafo va a darle otro giro de complejidad al tema del agua en una complejidad digamos territorial espacial ¿no? entonces adelante Marco perdón por interrumpir dos devolver el agua a su matriz local de suelo piedra y aire para entender filosóficamente la naturaleza del agua tenemos que tomar en cuenta sus dos características parentemente contradictorias es fluida y ubicua pero también es limitada y local es limitada en una forma que por su fluidez niega toda frontera el agua y la sal que muchas lenguas asocian semánticamente la palabra griega talasa son los primeros y últimos dones de la hospitalidad los límites del agua se parecen a los de la hospitalidad se burlan de las fronteras pero reconocen horizontes cada cuenca es decir cada matriz agua suelo aire está guardada por sus partes agua esos son los horizontes hídricos que tradicionalmente han protegido el agua de ser un fluido insípido inodoro e incoloro la ecología política del agua debe partir de los horizontes hídricos concretos que delimitan la matriz de tierra de roja de arena y el clima de la que hace parte el agua debe respetar el estilo híbrido no hídrico propio de esta matriz se evitará de desincrustar el agua de su matriz local es decir de su nicho natural de su sabor y de sus poderes poderes mitos poéticos locales los grandes tras transvases de cuenca a cuenca y las grandes presas se considerarán por lo que son despojo y modo de fomentar la escasez de lo que fue gratuito entonces ahí yo diría nada más resaltar que vuelve entonces a complejizar sobre este tema espacial del agua con esa contradictoriedad pero entonces ahí también nos va situando y va incluso problematizando con esa frase que se ha repetido tanto en la filosofía griega de Heráclito que se dice que no se puede bañar uno o dos veces en el mismo río que parecería que es una idea que tiene que ver con cómo el mundo se mueve y cómo todas las cosas están en movimiento sin embargo uno siempre acude al mismo río a bañarse parecería que no es la misma agua porque es un flujo que ya pasó pero está situado en el mismo lugar y ahí empiezas también a ubicar otros temas y algo que le da mucho sentido a las luchas como las luchas me viene a la mente una que hubo acá en Morelos es muy importante 2007 2008 en Chochocotla y los demás pueblos que se alimentan del manantial de Chihuahuita que veían en riesgo por la construcción de casas que su manantial se fuera a secar a desaparecer y algo que decían es que el agua de ahí es agua viva y el agua que viene de otros lados es agua muerta el problema porque podía llegar el gobierno y prometerles que si se acaba el manantial les iban a poner otro pozo les podían poner tal y tal otra cosa pero no tenía que ver directamente con ese tema con el tema directo de cómo el sabor del agua es distinto quizás ahora nosotros ya escasa a veces lo notamos a veces lo notamos cuando viajamos a otro lugar y sentimos que el agua puede ser más pesada o más que puede ser distinta y solo lo notamos en eso en el olor de la llave si somos sensibles a eso en que se nos pone duro o más lacio el cabello una u otra cosa pero ya no probamos el agua de ninguno de los otros lugares cuando viajamos no se va a Acapulco y el agua es la misma agua que se comercializa por la misma subrogada de FEMSA que en Cuernavaca por ejemplo o es el mismo agua que puede ser quizá de la Ciudad de México ¿no? ¿cómo entonces el agua existe no como un tema como algo general sino existe de manera concreta en cada uno de los territorios ¿no? y en eso viene a la mente este tema que digo de Xochocotla también porque algo que decían ellos es nosotros no podemos dejar que se ponga esa agua porque además esta agua nos la dio el general Lázaro Cárdenas ¿no? y ellos les contaban como el agua que bebían antes era una agua muy vieja digo muy fea de que estaba de mal sabor y que entonces a su paso por Xochocotla en su gobierno le obligaron a que tomara el agua de ahí le dieron un vaso de agua y entonces este él se dio cuenta que era muy mala que era de muy mala calidad se comprometió e hizo este como la alimentación para que les llegara el agua limpia del manantial de Chihuahuita ¿no? entonces en ese sentido puede ser contradictorio en tanto hablamos de Cárdenas de un gobierno etcétera etcétera que hizo un trasvase pequeño o que pudo hacer un manantial que venía ahí pero a final de cuentas en una historia que permea un pueblo indígena pero ya metido en la modernidad en este siglo bueno en el siglo XX en el 2007 te contaban una historia que tenía 70 años este de vida en la que tenían conciencia de la historia ¿no? de cómo el flujo cómo el lugar al que había llegado etcétera este como este tenía una historia muy directa ¿no? y hacia ahí va entonces el tercer punto que va a leer quien seguía Hernando creo ¿no? adelante déjeme leer este ultimito tres calas estudiar la historia cultural del agua según Iván Illich las aguas arquetípicas las que no han perdido ni su sabor ni sus poderes mitopoéticos difieren tanto de H2O como el murmullo de un manantial de los borborritmos de las aguas negras en la cañería para los poetas el murmullo de las fuentes es la voz de nemosine la memoria de las voces dormidas dos puntos siguiendo siguiendo río arriba las aguas del sueño el historiador aprenderá a distinguir el vasto registro de sus voces conforme su oído se entone con la música de las aguas profundas oirá un sonido discordante que es ajeno a las aguas y reverbera por las cañerías de las ciudades modernas reconocerá que el H2O que gorgotea por las tuberías de Dallas no es agua sino una materia que la sociedad industrial crea se dará cuenta de que el siglo XX ha realizado una metamorfosis grotesca del agua en un fluido con el cual las aguas arquetípicas no se pueden mezclar podemos ahora resolver el enigma de los límites de la economía política de Marx las aguas rebeldes a la ley de fierro de la economía son las aguas arquetípicas de las que habla Illich pueden extinguirse su voz se puede cubrir con cemento se pueden separar de su matriz única y de su clima pero no se pueden transformar en bienes económicos su modo de existencia es el commons el ámbito de comunidad el bien económico bombeado separado de su matriz cultural desodorizado desinfectado entubado y embotellado no es agua sino H2O una mercancía como la gasolina o el detergente finalmente el viejo Marx tuvo razón contra sus revisiones capitalistas 4 una maldad humana tal que sin que los hombres estén sometidos a la penuria la sola ley sea la de la conservación de sí mismo entre paréntesis creación social de la escasez en condiciones de abundancia relativa concluye la situación habitual de la sociedad es un término medio entre estos extremos en la que prevalece la escasez moderada o relativa que sin llevar a la penuria incita a los hombres a trabajar es esta escasez que de acuerdo a la ceguera selectiva de los economistas es el fundamento de toda vida en sociedad en sociedad de Jericó a México si es si no me equivoco aquí se termina si ahí termina y ya luego son las citas pues yo a ver yo lo que podría comentar ya creo que ya fui aprovechando el papel que me tocaba para ir comentando varias de estas cosas y también quizás algo que valdría la pena necesitar un ejemplo que me viene sobre ese tema del agua más reciente que es justo el que se ha dado en torno a la termoeléctrica aquí en Morelos de Huesca hay un hay un elemento muy importante la gente está denunciando que se va a robar el agua para llevar la termoeléctrica y que entonces este se van no van a tener agua para los campos la solución de los expertos y pueden tener razón más allá de decir de que pueda haber ahí en temas de engaño dicen aún si pensáramos que son honestos y que dicen la verdad no se van a quedar sin agua les vamos a vamos a tomar esa agua se va a utilizar ahí en la termoeléctrica pero se las vamos a devolver y pueden volverla a usar y se puede regar y es la misma agua etcétera en términos o sea en el código que dice Jan lo que están diciendo es vamos a tomarles su agua y les vamos a dar H2O caliente contaminada lo que sea pero según ellos en su lógica sirve para lo mismo es para lo mismo entonces no habría ningún problema sería un absurdo que la gente la termoeléctrica pelee porque según ellos les están dando agua pero es digamos es agua en esos términos y es una agua despojada de sus cosas y en términos más complicados es una agua que puede llevar venenos temperaturas que no sirven para el riego etcétera entonces creo que ahí hay esto que es muy importante y que yo resaltaría también que tiene que ver mucho con con la historia que digamos a destiempo que no podríamos usar la palabra adelantada porque entra ahí en una contradicción con el propio Jan y con Iván y con la gente del SIDOC que fue el SIDOC pero que desde muy temprano cuando empiezan a trabajar van a cuestionar mucho el tema del desarrollo y van a utilizar con esta idea de las palabras plásticas como palabras amigas que dice Iván también como hay palabras que están metidas en la jerga incluso de la gente que defiende de las luchas que no dice nada pero que no dicen nada que carecen de un contenido real pero que al final de cuentan es digamos demuestran una gran conquista de quienes pretenden dominar a la gente que lucha en tanto las organizaciones campesinas por ejemplo en aquel momento se organizaban para pelear por un desarrollo y el discurso en términos políticos que podían tener podía ser un discurso parecido al que podía tener el gobierno o sea vean ustedes el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y gran parte de los planteamientos que tenía de desarrollo de progreso para el campo podían ser muy parecidos a las ideas que podían reivindicar en algún momento las luchas y entonces a contracorriente de esto viene este grupo en el CIDOC en un momento de mucha vida política de mucha vida intensa en el estado de Morelos en el que empiezan a pensar en otros términos sin estar sin dejar de tener una inquietud política sin dejar de tener una preocupación y una necesidad y digamos bueno y digamos y una voluntad más que necesidad una voluntad de vincularse con estos grupos de debatir de reflexionar y de encontrar desde el ámbito de la reflexión intelectual elementos para potenciar las luchas y creo que en este sentido yo pensaría que un gran conjunto de las luchas que hoy están en el momento defendiendo el agua muchas veces en lugar de ser luchas son luchas que defienden el agua pero que tal vez van a pensar en términos de la escasez de manera inmediata o que van a pensar que se puede acabar el agua y que por eso hay que defenderla incluso parte del discurso luego de esta digamos de las nuevas iniciativas como la de Ratumberg y demás por defender el ambiente pueden parecer y surgen digamos en una respuesta a la devastación ambiental que hay a la destrucción del mundo pero el el código el lenguaje que manejan el conjunto de palabras plásticas digamos no logran romper con las palabras plásticas y tienen ante sí digamos el caer en el tema de sus propuestas y de su incisión de qué puntos van a cuestionar en el discurso dominante ¿no? entonces Jan a destiempo de esta reacción que hay de esta emergencia de actores sociales populares que defienden el agua claramente empieza a dar elementos de otro tipo ¿no? para decir cómo podemos cuidar esta idea del agua ¿no? qué es a lo que nosotros tenemos que cuidar ¿no? qué es cómo de qué manera es que nosotros tenemos que plantear esto y en ese sentido también pensar en términos de cómo las culturas premodernas habían desarrollado de una manera muy distinta a las cosas ¿no? y entonces creo que ahí a mí me surgían dos cosas muy interesantes dos cosas muy interesantes que quería compartirles ¿no? primero hay un por ejemplo en esa línea de que el mundo se va a acabar pero el capitalismo ¿no? que se que domina tanto hay una guía moral ¿no? que es cómo nosotros nos hacemos responsables de nuestra huella climática ¿no? entonces por ejemplo si ustedes se meten a ese watercalculator.org te dice qué tanto estás consumiendo de agua ¿no? qué tan bueno eres o no eres bueno consumiendo agua es un cuestionario que va llenando y abajo hay una animación que dependiendo de la respuesta que vayas dando va subiendo ¿no? pero por ejemplo te pregunta ¿cómo la ¿cómo lavas tus trastes? ¿los lavas con el flujo normal o tienes una máquina ahorradora de agua ¿no? obviamente que si tú pones la máquina ahorradora de agua gastas menos agua ¿no? sin tomar en cuenta cómo puede ser un gran negocio cuánto costó tener esto ¿no? o te pregunta ¿cuánto tienes carro? ¿cada cuánto lavas tu carro? ¿lo lavas a mano con una cubeta o lo lavas en un carrito de servicio? entonces digamos y entonces la regulación moral de que es bueno como una persona que no deja una huella mala del agua es en función de si usas la tecnología que te están vendiendo como el agua digamos como para ser responsable con el agua según los términos que domina ¿no? entonces creo que ahí es algo que es clave ¿no? de entender en esa concepción y otra cosa que se me hace muy interesante es justo un estudio que hace BlackRock ¿no? no sé si conozcan ustedes lo que es BlackRock ¿no? pero es una gran transnacional es la principal transnacional especuladora en el mundo es una de origen gringo ¿no? este y entras ese es es un estudio reciente hace de algunos meses en los que te está diciendo hay estrés el agua es esa esa palabra del estrés hídrico ¿no? que que incluso nos da una visión distinta o sea de cómo una categoría este psicológica se le traslada al agua aparentemente se le da una corporeidad pero que realmente lo que están haciendo es una gran un gran negocio digamos en términos de especulación ¿no? y están diciendo hay un riesgo de agua estos son los países que están mal en un horizonte este del 2030 lo que va a venir es esto este cuáles son los riesgos financieros este pero también o sea hacia dónde van los mercados ¿no? o sea hacia dónde va a venir o sea digamos cuáles son los riesgos del mercado para ver entonces de qué manera nosotros tenemos que operar este en el sentido este de que el agua entre en las bolsas de valores ¿no? que también es algo que recientemente empezó a ponerse de cómo las reservas de agua de distintos lugares en especial ocurrió ahora en California ¿no? en este año este entran en el en el mercado de valores para como un bien así como el petróleo y demás este un en una mercancía este que se lucra y que se gana más en función de si se dice que hay más hay menos ¿no? entonces este creo que este es un tema muy importante que es un tema digamos que tiene esa vigencia que tiene esa urgencia en por lo que aparece en los en los periódicos en en las noticias el día a día en las formas en la que los gobiernos tienen para resolver el tema presas grandes trasbases venta de agua o incluso no sé un buen gobierno parecería sería muy bueno si busca regular el agua del el agua embotellada y le baja de precio ¿no? o que hubiera no sé no quiero ser irrespetuoso con quien crea aquí en el gobierno actual ¿no? pero así como hay un gas del bienestar entonces que hubiera un agua del bienestar ¿no? entonces que se vendiera un poquito más barata ¿no? este pero digamos en esa lógica de de operar en términos políticos sin romper el paradigma moderno nos metemos en un embrollo muy muy complicado ¿no? en un en un momento en el que sí o sea sí hay riesgos de otro tipo digamos no en no en no en ese no en ese no en ese sentido sino este en otro en un sentido más complicado de 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 lo que es de lo que la modernidad está devorando de la naturaleza ¿no? entonces creo que esto es algo muy importante creo que es por eso un texto muy vigente que es un texto que si se le va rascando por distintos momentos ¿no? este se le puede encontrar eh como desde la visión de Jean el el tema tiene que ver con situar el agua en su contexto en digamos en sus territorialidades ¿no? y como también por ejemplo las toponimias ¿no? este que 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 marcan en nuestro caso en México nuestros pueblos no son representaciones genéricas ¿no? no sé ahí o Cotepec no es el lugar de los ocotes de todo el mundo es el lugar de los ocotes de esta región que tiene que ver con tal agua ¿no? o el río atoyar que hay varios ríos que llevan ese nombre no es porque carecieran de imaginación los pueblos le pusieran el mismo nombre o que fuera un nombre meramente este eh descriptivo ¿no? sino que tenía que ver directamente con cómo ese río en particular era el río que brotaba cierto tipo de agua y unía a los pueblos alrededor de tal digamos de la cuenca y les permitió organizarse trabajar y vivir de una manera distinta a los de otra cuenca ¿no? o sea el río atoyar de Puebla Tlaxcala no es el mismo atoyar que está en Oaxaca ¿no? y que es y que tiene una forma y que tiene bueno varios impactos porque Oaxaca en especial estos están muy golpeados o el atoyar que está en Veracruz ¿no? que desemboca en el puerto de Veracruz tienen que ver con formas distintas de organización tienen que ver con este ese tema de las aguas arquetípicas que creo que todavía sigue pendiente que Añorme todavía no lo no lo ha trabajado más ¿no? o sea que le toca en alguno de estos seminarios trabajar pero que este que nos va colocando también de cara a esta forma de habitabilidad de la convivencialidad y de repensar la política en otros términos ¿no? en una forma de conexión este en un sentido distinto que es ligándolo a esta idea que trabajó Silvia en el último en la última sesión del género vernáculo ¿no? este una forma distinta de pensar las relaciones de pensar las creencias el sistema de conexiones que tenemos de relaciones que hay en la vida humana ¿no? entonces creo que esto es muy importante ¿no? creo que este es este es como como los puntos importantes que va colocando Jean y también creo que que es esto ¿no? es la capacidad de pensar a destiempo a contracorriente de de un hombre que no lo está diciendo o sea que lo hace desde por fuera de los ámbitos universitarios que le critica ¿no? aunque haya trabajado en las universidades pues ¿no? pero este que lo hace desde un desde un lugar distinto desde un desde un punto específico distinto y que entonces lo que también está cuidando este es justo las armas que podemos tener las estrategias que podemos tener quienes luchamos para no caer para no caer en esas trampas ¿no? y si yo para cerrar yo conocí a Jean y de hecho quizás las pocas cosas que he leído las primeras cosas que he leído fueron muy insistente de él en compartirme materiales estábamos en esa lucha del casino de la selva y algo que a mí me desconcertó mucho de alguna de las charlas que tuve con él que me chocó y las chocó en términos también de molestia con él es que en algún momento me decía cuídate mucho este porque tienes chispa este pero no no vayas a caer decía este ten cuidado porque puedes terminar como puedes o sea puedes terminar en una dinámica muy desgastante que pierdas como lo sustancial de las cosas ¿no? me cito un par de ejemplos de personas que le ubicaba que podían ser así este no en un sentido malo no hablando mal de ellos sino como queriendo ubicar los riesgos políticos que hay ¿no? de los que estamos inmersos en las luchas que podamos perder la brújula del contenido real de los cambios que queremos hacer ¿no? que es muy complicado ¿no? es muy complicado en los términos de hostilidad de ataques que puedan existir que lo que que lo que queramos defender no lo defendamos y más bien caigamos en las trampas de lo que quieren que nosotros lo que quieren que nosotros lo que quieren que nosotros hagamos propio que no es propio ¿no? y dejando de lado las herramientas radicales que podemos tener como comunidades como pueblos como actuales sociales para poder defender esto que la modernidad este está barriendo ¿no? entonces creo que es que es esto es muy importante y que pues es un texto potente ¿no? es un texto potente en esos términos críticos es un texto potente en todos los en todos los pleitos que se va metiendo con todas las visiones con los distintos representantes digamos de de lo que puede entenderse como una modernidad en su sentido crítico ¿no? más que con Marx con los marxistas este con digamos esta idea de Hume con la idea del liberalismo del neoliberalismo y entonces a decir situemos ubiquemos otro punto de partida para pensar los problemas que tienen que ver con el agua y no con las soluciones que le están dando al H2O entonces hasta acá yo cierro mi comentario para para esperar mejor que ese de la tertulia que va a ser más interesante seguro muchas gracias muchas gracias Magdiel ganas de aplaudirte Magdiel Silvia quieres hacer un comentario antes de de este cierre de seminario antes de la tertulia bueno no a mí me parece lo que dice Magdiel Vital y además lo que dice sobre el agua pues es sobre todo lo que escribió Jan sobre el territorio sobre cualquier tema de los que él trató es siempre desmitificar lo que la sociedad moderna nos hace creer como en este caso del agua que que no debemos este no de como lo que tú explicabas verdad que no debemos creer que el agua es escasa de la forma como nos están metiendo constantemente en la cabeza sino que hay que desbaratar un poco ese concepto que ya se volvió parte de lo que pensamos aún los críticos y entonces como tú decías hace rato empieza uno a defender con la son movimientos críticos pero empiezan a usar los términos y las referencias de del neoliberalismo y dicen si es que el agua se va a acabar ¿verdad? entonces es esto yo pienso que esto que dijiste tú es muy importante y es importante no sólo en este caso con el agua pero con casi todo lo que hemos estado viendo aquí en sesión tras sesión y ahí es lo que habría que hacer cada vez bueno ya con eso te quedas muy pensativo muchas gracias no 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 acá estoy pensándole pero también queriendo escuchar pues los enfoques ¿no? los énfasis que a cada quien le haya detonado el texto ¿no? que también son pueden ser distintos y que ahí puede haber también otras riquezas claro Hugo Carvajal quiere comentar algo ¿ya se escucha? si se escucha ¿verdad? bueno quiero señalar sólo ejemplos rescatando las ideas centrales se vende la idea de la escasez del agua para orientar hacia su privatización para que no esté convencido que lo mejor es que alguien la administre la privatización tenemos ejemplos muy claros creo que en Saltillo ya hay una por menos unas colonias o alguna de ellas con el agua privatada y la empresa les dijo que si querían que regara un que está céntrico a las manzanas tenían que pagarles 100 pesos más cada que regara ese parque uno dos hace algunos años recibimos aquí la información de que en las cataratas de Iguazú se había instalado ya una base militar norteamericana con el pretexto de que habían encontrado ya ahí algunas manifestaciones de terroristas de Al Qaeda pero todo el mundo sabía que era pues para empezar a el verbo este es muy descriptivo pero es simpático para agandallar el manejo de las no el manejo vaya irse apropiando de todo ese cadal inmenso otro ejemplo Cochabamba Bolivia esto detonó un movimiento social político económico de la gente de Cochabamba cuando mataron a uno de los que dirigían esa protesta la empresa Bechstel que de origen holandés parece y norteamericano exigió demandó a Bolivia por miles de millones de dólares ante una instancia internacional creo que se llama CIADI no estoy seguro que algunos países han firmado que se someten a su resolutivo jurídico cuando hay conflictos de ese carácter y por eso algunas mineras demandaron a El Salvador pero El Salvador no les permitía invertir ahí y creían que fuera sancionado el país salvadoreño y esa empresa demandó a Bolivia y Evo Morales citó a los empresarios pagarles lo que ellos demandando por haberles quitado el manejo del agua en Cochabamba Bolivia el colmo fue que la gente se arremolinó y empezó la protesta más fuerte porque la empresa se percató que la gente sacaba sus tinacos y sus bidones y sus tinas y covetas cuando empezaba a llover y la empresa dijo que no pudieron hacer eso porque ella era la que manejaba el agua así que escribimos un articulito que por ahí se difundió que se llamó privatizar la lluvia fue otro ejemplo de ese manejo tenemos más aparte de lo de Huesca la presa la parota la parota en Guerrero cuando llegó el gobernador del PRD cuando todavía el PRD podía manifestarse como PRD Seferino Torreblanca todo mundo alentó ciertas esperanzas para que se detuviera esa construcción de la presa de la parota que iba a sacar a 25 mil familias en lugar de desalentar la construcción de la empresa de la presa el gobernador Torreblanca dijo que no podía hablar con esos guarachudos que no entendían que era un proyecto de millones de dólares y el ejemplo más plástico que puedo ahora traer a colaciones es el de la presa que se construyó para su propio rancho el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés con recursos públicos independientemente de eso fue una presa que se construyó para su propio rancho en fin que a todo nivel Paraguay Bolivia México ya está echada a andar la maquinaria de la privatización internacional de la ultraderecha internacional de esos fanáticos de Vox y compañía fascistas franquistas nazis hitlerianos pinochetistas y todo lo que acabe ahí porque finalmente es un es un proyecto finalmente es un proyecto la defensa de la y la defensa de la naturaleza constituye un proyecto en función del servicio al pueblo y no para someter al mundo entero al fetiche de la mercancía y bueno ahí viene todo el trabajo teórico marxista sobre el fetichismo de la mercancía y me regreso antes de eso a los manuscritos filosóficos donde define más capaz de transformar lo horrible y hermoso dice él de ensalzar la belleza de algo que podría y hasta dar úlceras y aparte dice ese puede asentarse al lado de los senadores entre los senadores a los ladrones parece que él veía todo una relación fantástica y lo que quiero tener con esto con esos ejemplos es que finalmente todas estas reflexiones nos conducen a un compromiso social no meramente teórico claro fortalecido por la médica pero práctico promistante que bien podríamos también nosotros a nuestra vez divulgar estas reflexiones a fin de que fueran asentándose en la conciencia popular de a poquito no no esperamos multitudes pero sí esperamos que vayan incorporándose a estas reflexiones cada vez más gente interesada consciente que pueda ir entendiendo que la el compromiso consiste en la defensa es un compromiso primariamente de defensa y luego de edificación de una nueva sociedad basada en otras condiciones que no sean la mercancía y estos asuntos gracias 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 a ustedes por tu comentario vamos a a dejar que elías también comente gracias Héctor y sí de manera rápida porque bueno lamentablemente perdón 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 nada más quería sugerir algo porque al final no se le oía bien a Hugo entonces sugiero que los demás apaguemos nuestros nuestros micrófonos para permitir que se escuche bien porque al final no se le escuchaba bien a Hugo si podemos apagar los micrófonos sí pero creo que Hugo más bien tenía problemas de conexión no era un ruido de micrófonos bueno decía que que rápido porque lamentablemente me tengo que retirar como últimamente por por unos compromisos a las ocho y media pero quería pues agradecer también muchísimo a Macbiel por el comentario y por lo que nos compartiste y pues a mí me quedaron como dos dos temas que que simplemente me gustaría como subrayar que quedan ahí como como de gran interés creo que este este texto subraya muchísimo lo de la escasez y no y es algo que hemos estado trabajando mucho y que es pues uno de los grandes asuntos cuando leemos a Jan cuando leemos a Illich y sería como muy interesante ¿no? como seguir seguir discutiendo ¿no? como como los distintos mecanismos de la escasez y justamente cómo cómo continuar por decirlo así con ese proyecto en estas nuevas pero al mismo tiempo tan enraizadas en una historia que viene también de hace tiempo circunstancias ¿no? y y cómo podemos por decirlo en estos términos como como escribir ya ese esa conclusión ¿no? de la lógica de la escasez que básicamente es también la lógica económica ¿no? que era otro de los temas que también ya hemos estado trabajando por acá y el otro tema que también pues se me hizo pues bastante pertinente ¿no? como discutir y y que también trajo como decía también Hugo como una reflexión bastante práctica a nuestro espacio pues esto que nos decía Magdiel como de pues cómo estar como con los oídos bien atentos a cuando justamente en las luchas se nos cuela la misma lógica ¿no? me gustó mucho como como se decía ¿no? cuando quizás por no sé falta de detenernos un ratito a a sentir pensar un poco más lo que estamos haciendo no lo sé no nos damos cuenta que de pronto pues podemos estar también pues reproduciendo o o justamente como defendiendo aquello que quieren que defendamos porque pues también ¿no? en la historia sobre todo de la política de arriba pues la 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 contraparte también tiene su papel que jugar ¿no? o sea es necesaria dentro de la lógica partidista y de la lógica del capital tiene que tener como una suerte de juego de poder para aparentar cosas pero al mismo tiempo ¿no? para para hacer el negocio ¿no? entonces se me hace interesante ¿no? como como darle más espacio a eso y bueno sería todo agradecerles como siempre es un gusto verles y bueno nos estamos viendo pronto también gracias gracias Elías Servando por favor bueno si yo quisiera aquí referir pues otros ejemplos ¿no? que que dan una mirada distinta hacia el agua como bien común en primer lugar referirme a lo que se conoce la experiencia de la escuelita del agua que nace en Tecámac en el Estado de México en la defensa de los sistemas comunitarios de agua es importante referirse a esta a esta experiencia porque se ha ido difundiendo a partir de que las comunidades que pues históricamente han manejado el suministro de su agua de su agua potable sin depender de de organismos o de instituciones que las manejen porque son son preexistentes a las instituciones estos organismos operadores de agua entonces esto les da su naturaleza de que manejan un bien común entonces la escuelita del agua de Tecámac pues ha referido su experiencia de lucha y de defensa del agua como bien común y de no regularla de acuerdo a la ley de aguas nacionales ni de acuerdo a ningún criterio de autoridad sino de acuerdo pues al criterio que la propia comunidad establece sobre el manejo de su de su agua de su agua comunitaria y como esta experiencia se ha ido replicando que aquí en Morelos pues es precisamente en Xochocotla hay una escuelita del agua en este en la Yala también hay que empiezan a darse las experiencias de la escuelita del agua en Oaxaca igual entonces pues esta experiencia es muy importante referirla porque por ejemplo van desde situaciones en las que la Conagua llega ante los sistemas comunitarios y les dice pero es que ustedes requieren de una concesión y nosotros les tenemos que concesionar el agua ellos responden pero pues para qué nos quieren concesionar el agua si nosotros tenemos el agua antes de que ustedes existieran como con agua y antes de que existiera esa de que existiera esa ley que quiere este darle un valor al agua entonces precisamente lo que ellos están combatiendo es que el agua sea un bien escaso y que sea un bien comercial y quitarle su naturaleza del bien común entonces esta experiencia es muy importante porque además se reproduce se reproduce en Latinoamérica se reproduce con distintos nombres es también es también una experiencia de la defensa de las aguas comunes y que pues también la podemos ver como Magdiel Magdiel refirió en la pues en la lucha por los de los ejidatarios de Ayala y usuarios del río Cuautla para no enviar el agua a la a la termoeléctrica de de Huesca precisamente el proyecto integral Morelos pues prevé tomar una porción de agua fíjense cómo es esto ¿no? cómo es la lógica de de la escasez del agua cuando por razones las que hayan sido se decide que se va a poner una termoeléctrica en Huesca donde no hay agua y generar eléctricidad a partir de traer gas gas metano importado y poner una planta de ciclo combinado para la generación de energía eléctrica y obtener el gas del agua del río Cuautla cuya cuenca el todo el agua de la cuenca está concesionada a los usuarios agrícolas entonces agua está dada para usos agrícolas además del agua que pudieran necesitar los pobladores para su sostenimiento ¿no? para para potabilizarla y utilizarla como tal sin embargo bueno pues Cuautla y la zona conurbada pues han crecido y tienen más agua de la que usualmente tenían de rotación y los usuarios agrícolas tienen menos agua de la que corre por el caudal del río Cuautla precisamente y pues también ocupan el agua que el agua que deriva de la planta tratadora de Cuautla pero esa agua también forma parte de su concesión entonces ¿qué es lo que hizo la Conagua? la Conagua se puso a buscar donde en el río en este en todo el recorrido de ese río podía encontrar el agua y bueno pues la fue a encontrar en la desembocadura que tiene casi en el Océano Pacífico ahí encontró un volumen de agua importante de o sea digamos en la cuenca del Balsas el recorrido del Balsas encontró el punto y lo concesionó situándolo en las coordenadas donde se encuentra Huesca entonces bueno así logró hacer el agua llegar hasta allá pero ¿qué sucedió después? cuando precisamente lo que Magrís refiere los ingenieros y los técnicos de la Conagua y de la CFE les explican a los ejidatarios que les van a regresar el agua entonces los ejidatarios dicen no pero esa es agua muerta esa agua no va a servir para nuestros cultivos una vez que pase por las máquinas una vez que sea calentada una vez que les sean agregados todos esos químicos toma la característica de agua muerta y no nos va a servir y no la queden entonces bueno toda esa concepción y esa historia está estudiada en un libro de reciente aparición que se llama Proyecto Integral Morelos algo así como es de Lilian de Lilian Chévez ¿cómo se acuerda? ¿cómo es la investigadora? bueno les puedo pasar después el dato de ese libro pero es muy importante cómo la investigadora logra rescatar muchas de las tradiciones y de las costumbres de los ejidatarios y de los pobladores de esa región de Morelos de esta región de Morelos para hacer valer precisamente los valores comunitarios del agua los principios del bien común y también referir todos los estudios que se han hecho sobre las tradiciones del regadío ¿no? cómo el agua es ocupada como bien se dice pues siempre va corriendo el agua de arriba abajo ¿no? entonces los que entregan el agua arriba la tienen que entregar en buena condición para los que la reciben abajo y así sucesivamente y además inclusive cuando el agua es poca no podemos decir escasa la misma agua se va repartiendo y se va administrando por los sistemas comunitarios agrícolas para el uso del agua entonces estos conceptos son los que escapan a nosotros que vivimos en las urbes y que vivimos del agua entubada y pues cuando no tenemos el agua entubada pues empezamos hoy empezamos a estudiar cómo captar el agua de la lluvia ¿no? y cómo es que nos podemos hacer de agua para este y limitar nuestro gasto pero es ahora que ya sabemos que el agua pues va a dejar de ser tan abundante como lo es y con esos trasvases que hay como de la ciudad de México o los trasvases que están haciendo con el agua de los yaquis los trasvases que se van a hacer ahora en la laguna donde pues la gran producción de la gran producción lechera que hay en la laguna y la producción de alfalfa que se requiere pues este ha acabado con con este con el agua del acuífero o ha terminado por extraer un agua que ya contiene una cantidad de arsénico pues muy importante y es dañina a la salud pero también tenemos el caso dramático del río Santiago en lo que fue el salto de Juanacatlán que pues le decían la Niágara el Niágara mexicano pues hoy es una fuente de contaminación y muerte que pues los propios pobladores se han organizado en un movimiento por la defensa de ese bien común que todavía consideran que puede ser rescatado y se llaman se llama un salto a la vida entonces pues son experiencias singulares importantes que este tenemos que tomar en cuenta porque ahí es precisamente donde se ven todos estos principios y todos estos bueno principios filosóficos les diría yo a los elementos que nos deja ver Jan en su análisis sobre sobre el agua y los procesos del agua y come el agua está intercalada con la forma de pensamiento de las comunidades y escapa a las consideraciones económicas y utilitarias pues por ahí sería todo gracias gracias hervando sigue rosa margarita después marco después hernando después patricia después los que sigan les pido que sean sucintos en sus comentarios para que todos tengamos tiempo gracias bueno buenas noches a todas y a todos yo tengo solo como dos preguntas que me gustaría escuchar magriel como 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 las exploras una tiene que ver con como que reflexiones te surgen acerca de esto que Jan habla sobre las dudas tardías del viejo Marx sobre el ámbito más allá de la economía política como lees tú esta o sea porque Jan dice bueno encuentra la contradicción en la teoría de la economía política tiene un límite que reconoce el viejo Marx en el aire limpio en el aire puro y el agua limpia entonces como cuál es la reflexión que tú seguirías a partir de ese planteamiento que me parece que o sea que que Jan va desarrollando pero como la elaboras tú y la otra es algo que bueno pensando además que eso significa una ruptura epistémica pero que al mismo tiempo o sea más bien no sé qué coordenadas en qué coordenadas lo lees tú y la otra es la de estos nuevos estilos de hacer política de los que habla Jan y que después me parece que tú lo plantabas en términos de cómo hacer una política en clave convivencial creo que por ahí podría no sé haber una una ruta y que tiene que ver con esta crítica que yo alcancé a ver o que tú dijiste o que yo interpreté que tú dijiste respecto a la crítica al relato universal de la clase transformadora y el proletariado como la clase transformadora entonces no sé cómo enlazas esto de los nuevos estilos de hacer política con una posible política en clave convivencial y la crítica al proletariado que hace Jan en este texto más bien eran como esos dos ejes de reflexión que me gustaría escuchar escucharles en general bueno buenas noches a todos siempre un gusto y siempre óptima lectura y si me ha gustado muchísimo y la parte de la escasez cambia de registro esto sí porque leyendo lo que dice de ahora en adelante en los presupuestos la protección contra el riesgo ocupará una posición mayor que la satisfacción de las necesidades la protección contra el riesgo va a ser más importante de satisfar la necesidad así que ya va a haber el espectro de la futura gran escasez no sólo de agua entonces la cosa es que cambia en la nueva economía los riesgos ocuparán la posición de la riqueza y valores en la economía clásica y por los riesgos son algo fundamentalmente pero los riesgos son algo fundamentalmente distinto de la riqueza son generalmente invisibles wow y entonces se puede dramatizar o ridiculizar a sus antojos y entonces se presta toda la manipulación social de lo cual resulta que los medios ocuparán una posición clave en la definición de las políticas y los medios sabemos que son la gran mayoría privado entonces sabemos cómo una vez que se se logra la escasez cambiándola de registro vamos a dar más importancia a riesgo y ahí la mercadotecnia la mercadotecnia de los riesgos como nuevas necesidades alimentares y de hecho habla de la sociedad de riesgo y la riqueza puede ser poseída uno es afectado por los riesgos pero en resistencia contra la economía de riesgo puede surgir más allá de las divisiones de clase coaliciones de personas igualmente afectadas entonces termina diciendo que esto puede volver se pueden volver verdadero detonador político y entonces yo lo veo exactamente ahora con la pandemia protegerse de riesgo antes de la satisfacción y de mantener los derechos y también lo veo con el cambio climático es todo un show es real pero es real porque es provocado y planeado pero miren cuántas personas están están como dijo también el agradecido el como se llamaba Magdiel que si uno en la lucha luego se pierde y al final de luchar en contra del sistema está del lado del sistema y ahora estamos todos muchos que luchan por el cambio climático por la por la salvezza de la madre tierra y y estamos perdiendo todas las libertades con el por el riesgo por el presunto riesgo de enfermarse por una por una gripa y entonces si es propio evidente la importancia de la usar la escasez que cambia de registro porque la posición mayor ahora la ocupa la protección contra el riesgo y nos hemos olvidado totalmente de la satisfacción de las necesidades de la calidad de la vida entonces me parece un súper texto y también yo pero no aquí Juan dicen como fin de preparar el público derecho ambientes yo no yo veo que son los de izquierda que caen más en la en la trampa del cambio climático y gastan muchísima energía y todos en defender una celda porque las ciudades se van a transformar en zoológico o grandes cuarteles o grandes prisones entonces tenemos que concentrarnos en desmascarar la trampa de la pandemia porque en Italia está tomando cada día forma más y más de control y entonces con el control digital del dinero digital olvidémonos la libertad y todo esto sacrificamos la libertad para protegernos contra el riesgo entonces me parece un súper texto gracias súper texto gracias Marco sigue Hernando gracias querido Héctor buenas noches a todos los compañeros de pronto no quiero alargarme mucho en realidad pero el comentario de Hugo respecto a varios ejemplos en los cuales ha mencionado Cochabamba por ejemplo que es un ejemplo conocido a nivel internacional el mismo Jean creo que en algún momento me escribió muy interesado en la guerra del agua que ocurrió el año 2000 en realidad hace ya más de 20 años que despertó mucha expectativa en realidad por el hecho de que fue una movilización popular una movilización de una toda una población de la ciudad de Cochabamba que logró efectivamente frenar esta privatización del agua a manos de esta empresa Bechtel y sin embargo 20 años después habría que analizar qué es lo que ha ocurrido en términos reales o fácticos y un poco ahí me viene la distinción que hacía hace Jean en este texto entre el agua y obviamente su el contrapunto que hace es un poco extremo en el sentido de que habla del agua arquetípica por decir de los sueños estoy más tal vez pensando más en Illich por un lado y el otro en el otro extremo la H2O a pesar de que pueden haber 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 habido visiones muy diversas en la guerra del agua me imagino los regantes que eran toda una organización que utilizaba el agua en sus riegos para sus cultivos etcétera pueden haber tenido una visión otros que seguramente eran activistas del agua veían seguramente muchos otros aspectos del agua y también estaban seguramente todos los ciudadanos que simplemente no querían pagar de más su factura del agua y en ese sentido es que se movilizaron pues parecía que el agua iba a subir no sé cuánto digamos o subió ya en las primeras facturas en la noche a la mañana del orden de no sé cinco veces más algo así pero el tema es la privatización del agua yo creo es un tema otro es el tema de si efectivamente estamos hablando de que el agua tiene en realidad una conexión con esa agua gratuita o esa agua libre que la naturaleza nos ha provisto a toda la humanidad durante miles de años siempre las culturas se han desarrollado en torno al agua es distinto el tema de si el agua de servicio como servicio público sigue siendo en realidad manejo gestión del H2O y es aquí por ejemplo en La Paz no conozco mucho en Cochabamba aquí aquí tenemos la empresa se llama EPSAS que es una empresa pública que luego después ha manejado mal la ha gestionado mal esta H2O que distribuye a la ciudad de La Paz teníamos una crisis del agua el 2016 si no me equivoco han habido meses en los cuales había una un suministro así totalmente medido durante algunas horas de del agua para la provisión de la ciudadanía en realidad teníamos que ir a recoger el agua de las cisternas que venían a los barrios para captar el agua en fin termino con esta cuestión de la diferencia entre el H2O y el agua propiamente yo creo que el conflicto entre la privatización del agua y el agua pública es otro en los términos del texto de Jean por ejemplo cuando él hace la crítica al marxismo dice al final incluso que tal vez en sus últimos años Marx habría exclamado no soy marxista y ahí un poco yo aprovecho para decir de repente en ese sentido de que el marxismo no agota el tema de la distinción entre el H2O y el agua porque está todo el tiempo enfocado en la cuestión de la por un lado la privatización el capital la propiedad privada etcétera etcétera y por otro lado está enfocado en esa otra es otro tema de que habla el texto de Jean en la clase universal la clase universal el proletariado en el caso de Marx que de pronto sigue siendo digamos el sujeto de la historia que va a tratar de gestionar ya no quizás privadamente los bienes o los servicios sino de una de manera pública o estatizando estos servicios y eso no resuelve el tema porque de alguna manera seguimos siendo seguimos en una sociedad económica donde el agua que circula en realidad sigue siendo el H2O del que nos de la que nos previene Jean habría mucho que analizar pero en ese sentido yo pienso que hay que insistir más en la distinción que hace Jean respecto a por un lado el agua por otro lado el H2O que fluye por nuestras tuberías gracias gracias Hernando Patricia sí pues varias de las cosas que quería comentar ya se han comentado creo que pues le agradezco mucho a Magdiel para mí el tema de la escasez es muy difícil de comprender implica realmente una ruptura epistémica por más que lo hable con Jean y que lo escuché y que lo he leído sigue siendo algo muy difícil de comprender de que un bien pueda no ser escaso es realmente yo creo que un gran una gran un gran conflicto para mí ¿no? tal vez el agua no pueda ser escasa en Europa pero en el desierto y ahorita en la lectura pues está un ejemplo ¿no? en el desierto para nosotros sí es escasa pero él también insiste en que no es escasa en el mismo sentido en que se comprende ¿no? es un bien valioso tal vez es otro bien es otra concepción de lo que es el agua los los beduinos la valoran y para ellos no es escasa es valiosa no sé es 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 muy es muy complejo ese tema para mí y me gustaría mucho seguirlo platicando con ustedes en otro en otros casos ¿no? todo lo que es el tema de la escasez tanto para Illich como para Jan por otra parte creo que un tema muy importante que me parece crucial sobre todo en las ciudades y y sobre todo hacerlo comprender para los urbanitas por decirles así es la diferencia entre el H2O y el agua y el agua porque tal vez en los pueblos y en en la campiña si se puede entender esa esa diferencia y ese contacto con lo que es el agua yo lo he entendido muy poco a poco uno puede decir pues sí el agua es el agua pero realmente ¿qué hace que no sea H2O? y ahorita desde que he tratado de volverme una neomínima y incapaz y y rudimentaria y casi reprobada este eh campesinita en mínimo chiquita y les digo casi reprobada porque ya me di cuenta que ser campesino es un don de Dios es haberlo sabido hacer desde siempre es este es verdaderamente entender el ahora sí que sí el fuego el agua la tierra es saber mucho 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 y de repente entendí que la gente hace harina de roca ustedes muchos deben saber que es la harina de roca pues es moler es moler rocas moler rocas para tener minerales porque porque nuestra tierra de de la agricultura industrial ya no tiene minerales porque porque ya no porque está chupada así como una ubre de una mujer puede estar chupada después de amamantar 10 hijos y ya no tiene minerales y ya no tiene nada y el agua igual el agua que no corre ya por los ríos ya no va lamiendo las rocas ya no va frotándose con la tierra y y entonces ya no tiene minerales entonces el agua ya es agua muerta no solamente porque pase por una hidroeléctrica porque ya es agua muerta entonces el agua que normalmente bebemos en nuestros garrafones es agua muerta ya no es el agua precisamente que pasa por una tierra por un lugar por un lugar no por un espacio por un lugar que le da su sabor por eso por eso el agua de tal manantial tiene un sabor y el agua de otro manantial tiene otro sabor porque vienen de un lugar específico con unas piedras que tienen tales minerales entonces entonces si fui comprendiendo que esta agua que yo tomo de un garrafón porque en mi pueblo ya tampoco se puede beber este el agua pues ya es agua muerta pero en la ciudad no saben eso entonces yo digo cómo le traducimos a la gente de la ciudad que entiendan por eso me llamó mucho la atención lo que decía creo que servando de las escuelitas del agua porque nosotros lo podemos hablar pero la gente no entiende que eso es agua muerta aunque no usemos demasiada agua nuestra agua es agua muerta aunque no gastemos agua porque tenemos que defender el agua de Cuautla o el agua de la laguna porque tenemos que defender el agua y porque no no es H2O eso es lo que quería un poco compartir mis inquietudes y cómo podemos hacer eso esas escuelitas del agua y traducir esto a la gente de la ciudad más que a la gente del campo ¿no? Gracias Antes de dar la palabra a Katherine Fernández Paz quisiera compartirles nada más que hay un libro muy bonito de Gabriela Videla que se llama Caras del Amor y hay un cuento que me gusta mucho de ella que se llama El agua es mi ser y tiene tiene mucho que ver con lo que acabas de decir Patricia y tiene mucho que ver porque se inspiró en las luchas de Xochopotla entonces para hacer este cuento es cortito tiene tres tres páginas se los voy a compartir en el en el chat para que qué es lo que tú dices Patricia cómo cómo hacer traducir eso de la de la idea de los poderes mitopoéticos del agua ¿no? Yo creo que también lo enlazo con la idea de que tal vez esta defensa de esa de esa sacralidad del agua de la tierra es volver a la subsistencia realmente si pudiéramos resacralizar todo esa esos elementos como los que mencionabas para hacer volver a la tierra y ser campesinos todos y volver a la subsistencia de alguna manera eso nos ayudaría realmente a resignificar de esta manera sagrada el agua bueno nada más una cosita es muy interesante que precisamente esta carencia de minerales en la tierra y entonces en los alimentos y en el agua es lo que hace que la gente necesite tomar tantos fíjense la maldad del sistema es lo que hace que necesitemos comprar tantos este suplementos alimenticios porque nosotros ya no ya no absorbemos a través ni del agua ni de los alimentos aunque comamos muchas verduras y muchos no no absorbemos ya los minerales porque ya no los tienen porque son minerales salvo que tengamos nuestro huerto evidentemente y que nuestro huerto sea un huerto orgánico hasta cierto punto o que no lo o que lo estemos alimentando y tratando bien pero si no ya no tienen este los nutrientes que deberían de tener porque es como darles todo el nada más tenerlos en un sostén bueno es lo que he ido aprendiendo no es que lo logre hacer pero mal que bien este es lo que voy aprendiendo de del del gran arte del campesinado ¿no? Gracias Patricia Caterin Fernández Gracias buenas noches nuevamente a todos bueno en la lectura todos creo que hemos hecho el ejercicio de rememorar todas las luchas que han habido por el agua en Bolivia hemos tenido intensas luchas pero situaciones diversas también y una que bueno ya recordo Hernando algunas y yo me acuerdo una cuando en la década de los 90 se pretendía privatizar el agua justamente yo trabajaba en la empresa proveedora del agua en la ciudad de La Paz y la empresa capitalizadora era la Lyonés de Sou de los franceses ¿no? es simplemente una anécdota chiquita aquí voy a citar los franceses se sorprendían por todo ¿no? hacían mucho turismo cuando llegaron nos pusieron gerentes y cargos ejecutivos muy altos gente muy joven que venía de Francia ¿no? entonces ellos se la pasaban haciendo mucho turismo les encantaban muchas cosas y una de las cosas que manifestó uno de ellos en una reunión que nos convocaron ¿no? era que mandó a retirar toda el agua comprada en botellas que se dispuso para esa reunión y él mandó solicitó una jarra y puso agua del grifo en la mesa para que todos la bebieran y decían los bolivianos no saben el agua que ustedes tienen yo solamente tomo agua del grifo decía él ustedes no saben el agua que poseen y él ya había caminado por algunas cumbres que eran unas nevados que eran proveedores a las represas en fin y eso fue lo que nos dijo pero era así como que una reunión de ejecutivos tenía que ser muy chic ¿no? y tenía que tener el agua embotellada y toda la etiqueta que eso significara esto hablo de los años 90 ¿no? eso como una anécdota fuera observación que él hacía viniendo desde fuera de otro continente a enseñarnos mucho sobre agua sobre nuestra propia agua pero bueno y por otro lado era otra cosa que yo quería citar este Hernando citaba la crisis del agua fue el año 2017 la más reciente que tuvimos cuando una de las represas la más pequeña llegó a secarse al punto de estar en una situación de charco ¿no? tenemos muchas represas en la ciudad de La Paz son cinco sistemas de represas y bueno las fuentes son el deshielo de los nevados por lo tanto es un agua bastante primaria por así decir que no tiene mucho tratamiento sin embargo si existen plantas de tratamiento del agua para que ingrese a la ciudad y esa vez que el agua fue producto de una sequía muy intensa que disminuyó el agua y también que año anterior nos andaban previniendo que va a faltar y que tomáramos previsiones y la administración como no toma previsiones es muy del momento no hizo una campaña a la ciudadanía para que podamos contener usar racionalmente etcétera entonces pues ya estamos acostumbrados a derrochar el agua bastante digamos que tenemos mucha agua entonces ese año hubo crisis y se convirtió en crisis intensa hasta que se cotizó o sea incluso se debatió el agua como mercancía y todo esto en la medida en que la crisis se sintió en la ciudad no lo mismo que pasó en Cochabamba el año 2000 la crisis se sintió en la ciudad de La Paz pero esta crisis por ejemplo el año pasado hace un año exactamente apenita saliendo de la pandemia o sea más o menos que saliendo de las cuarentenas rígidas estaba muy fuerte en el campo lugares privilegiadísimos de agua como comunidades que están al pie del nevado y limán y que es emblemático en La Paz después de casi 80 años sufrieron un racionamiento tan grande por la sequía que las familias tenían que turnarse para regar sus cultivos muchos de ellos se perdieron y es una zona exuberante en verduras por ejemplo pero no fue motivo de discusión no hubo grandes noticias al respecto no hubo visitas del presidente en persona a las zonas como cuando la crisis en la ciudad que ocasionó todo un revuelo era noticia en todas partes nadie hablaba de otra cosa pero cuando sucede en el campo que nos provee además de los alimentos principales no es noticia o es un algún titular escondido en alguna tercera página y se acabó pero cuando en las ciudades además que esa crisis afectó justo al centro a la ladera este y al sur en el sur es donde está la gente digamos más pudiente en fin se les recriminaba que por qué lavaban los coches con agua cristalina y que ya era mal visto ese año realmente fue mal visto que una persona lo hiciera eran mal vistas muchos usos ostentosos del agua y entonces todos lo empezamos a discutir fue buena la discusión por supuesto que sí pero también hay otros años como el presente el 2021 donde más bien los hidrólogos te recomiendan dormir en la noche con el grifo ligeramente abierto para que el agua fluya porque puede haber momentos en que el flujo fuerte del agua que viene por la abundancia ocasión de rotura de tuberías en fin porque la temperatura baja a 7 horas de la noche puede ocasionar que se congele y si no fluye las tuberías y todo el sistema pueden reventar y esto ha pasado muchas veces entonces es bien relativo si bien decimos ahorrar el agua reciclar el agua hay momentos con poca diferencia de meses en que más bien tienes que dejarla fluir entonces cómo es esto del racionamiento y del hecho de que el agua empiece a cotizar en nuestra constitución política del estado que ha sido aprobada el 2009 la nueva dice que el agua es un derecho y nunca jamás puede ser mercancía entonces lo que te vende la empresa EPSAS es el servicio de que el agua llegue y no el agua en sí pero de todas maneras ahí hay un precio y la gente está acostumbrada a pensar que pagando la factura del agua la tiene asegurada y no es así ni qué decir de la calidad del agua además La Paz por ejemplo está ubicada en un sector donde el agua llega del norte y se va hacia el sur y despachamos hacia el sur el agua más sucia por los alcantarillados las empresas la industria todo lo que va utilizando el agua la minería ni qué decir y hacia el sur también tenemos muchas comunidades productores de alimentos que reciben un agua un agua muerta podríamos decir en estos términos de la lectura y sin embargo con eso va regando y estas comunidades cuando traen sus verduras a la ciudad para la venta han incluso o sea niegan la identidad de dónde son para poder vender los alimentos porque si dicen que son estas regiones conocidas como río abajo dicen que son de río abajo la gente ya no les compra entonces ni mencionan de dónde traen y en otros lugares la traen su producción con una identificación del lugar con orgullo inclusiva incluso para distinguirse de otras regiones pero los de abajo no ¿por qué? porque nosotros les despachamos el agua muerta con esa agua ellos hacen algunos filtrados y una forma de regar de manera que esa producción sale pero nos estamos comiendo tomates sanario y con nuestra misma contaminación porque esa esa producción es portadora del tipo de agua con el que ha sido regada puede ser muerta puede ser agua contaminada puede ser agua limpia también o sea dependiendo qué procesos ha sufrido el ciclo hídrico que somos los seres humanos los que le metemos segmentos de contaminación y lo volvemos un ciclo negro entonces hay estas discusiones fuertes y esto que mencionaba la lectura de cuando el agua es mercancía pues pueden contarnos el cuento que quieran pero realmente el agua es mercancía y la encontramos en las calles embotelladas siendo que en Bolivia en la constitución dice que el agua no puede ser vendida y todos los bolivianos compramos agua embotellada y así bueno podemos continuar con más cosas pero hasta ahí me quedo sí algo muy breve o sea yo creo que hay o sea algo que creo que es interesante un ejemplo que nadie citó pero que es así como evidente en nosotros no es el caso de la ciudad de México y la vieja como un lugar hecho en agua no hecho sobre el agua y un lugar que incluso pudo o sea que que da atisbos de un tipo de técnica de cómo relacionarse con la naturaleza en la que podías tener una gran cantidad de población no era una pequeña escala una gran cantidad de población para aquel momento y podía haber un manejo eficiente de las heces del agua de uso etcétera y que podía funcionar bien la ciudad y como este desde hace más de 500 bueno desde hace 500 años hay un asedio en contra del agua para para secar la ciudad ¿no? o sea una secar la ciudad y al mismo tiempo hacer que se acabe el agua y contradictoriamente en ese punto en el que da dudas si hay escasez o no hay escasez de repente este que se inunde la ciudad ¿no? o sea que que veas carros que están ahí inundados ¿no? o sea como como que ahí es muy evidente saltan a la vista las contradicciones ¿no? entonces yo creo que se me antoja mucho como comentar esto pero también creo que que esta duda que dice Patti sobre el tema de las necesidades ¿no? este creo que es que es muy o sea creo que habría que complejizar sobre el realmente lo que sí nos genera dudas sobre el tema de la necesidad ¿no? o sea Sartre en algún momento habló de la escasez relativa y la escasez absoluta como esa diferenciación pero yo estoy seguro que hacia la línea que iba ya estaba dándole teniendo en cuenta eso estaba dando un debate más profundo ¿no? o sea quizás no más profundo que Sartre o sea o no no para competir en términos de profundidad pero sí en otro en otro orden de debates ¿no? y creo que eso era algo muy interesante ¿no? este pero sí creo que también sobre lo que dijo esta Maggie Rosa Margarita que ya se salió creo que es muy interesante también que lo que hace Jan sobre todo es una crítica sobre contra digamos una crítica al marxismo más que a Marx ¿no? con eso de que recapitula sobre una entrevista que se le hizo a Marx en la que le hice la única entrevista que tuvo Marx en la que dice yo no soy marxista realmente yo creo que habría que situar el tipo de debate que tiene Jan con los marxistas con el ambiente de la época en la que él tiene este con la gente con la que va a debatir con digamos ante el mar ante ante el marxismo europeo que que él que él va a conocer de alguna manera y que él va a este a contestar con la la gente con la que estuvo este en diálogo ¿no? y que yo creo que que no yo no quitaría del digamos yo creo que hay con que hay varios puntos de encuentro que puede haber entre el marxismo y Jan hay hay varios puntos en el sentido de poner en el centro la crítica de la sociedad que existe ¿no? creo que ahí honestamente sinceramente creo que a Jan le faltó quizás más debate con algunos teóricos latinoamericanos del marxismo para poder recuperarlo de alguna otra manera sin sin poner en defensa el marxismo como Jan tenía que ser marxista no pero pero creo que hubo habría hubiese hubiese dado algunos aportes más si hubiera encontrado si se hubieran encontrado algunos otros tipos de debate yo yo creo que Jan discute mucho con el marxismo europeo y en esa línea es un o sea creo que hace críticas muy puntuales ¿no? y yo creo que ese tema de si el proletariado es la clase que nos va a salvar o no yo recapitularía mucho que más que un análisis verdadero en el sentido de corroborar era una apuesta que tenía Marx en aquel tiempo o sea el Marx es una revolución que liberara a todo mundo y sin mucho fundamento teórico dijo que el proletariado era en términos vulgares la neta del planeta ¿no? y entonces este este yo no estaría digamos yo yo creo que es parte de las apuestas que también se tienen en el ámbito intelectual por buscar un un este por buscarle una salida a las cosas ¿no? yo creo que en ese sentido también los cuidados que hace Jan a la gente que lucha en el sentido de cuídense de esto no usen las herramientas que les pone el enemigo para para lucrar digamos y para que agarren eso como herramientas propias ¿no? porque evidentemente que si nosotros peleamos en el en el en el terreno que nos están poniendo este tiene que ver justamente con con nutrirles eso ¿no? este con pelearles esto ya que habló Patti por ejemplo del tema del campo ¿no? es si el campesino lo que pelea es para que le den su costal de fertilizante puede ser una necesidad muy buena pero a final de cuentas se está condenando a la subordinación o si pelea por semillas ¿no? que el que el estado le regale su paquete de semillas cada año semillas híbridas y demás puede parecer como una que resuelva una necesidad inmediata pero a final de cuentas está metiéndose digamos un tiro en el pie porque porque le está impidiendo otras cosas ¿no? le está deteriorando la tierra le está generando una cierta dependencia ¿no? entonces en ese sentido quizás ya no apostaba a un sujeto en especial este que pudiera redimir a la humanidad como Marx apostó pero creo que es muy importante ¿no? el ubicar la radical o sea ese esfuerzo constante en este caso en el tema del agua pero así como con el caso del peatón con el debate sobre el género y sobre los distintas aristas que fue ya interviniendo discutiendo con más gente ubicar la radicalidad de las cosas en el sentido de recuperar el el sentido comunitario ¿no? o sea porque y que creo hay una hay una apuesta muy importante de ya ¿no? poner en el centro cómo la comunidad cómo la visión comunitaria puede rescatar cómo puede ser la base para rescatarnos de este inclemente modernidad que nos ha arrastrado a ciertos puntos ¿no? entonces yo insistiría en que el texto este texto como lo que se ha discutido aquí en el seminario tiene un elemento muy muy interesante de esperanza ¿no? Jan pues quizás ese sea el filósofo del agua como dijeron los del foro del agua pero es también un filósofo de la esperanza un pensador de la esperanza ¿no? y creo que es algo muy importante muy potente que ese texto también nos dice ¿no? porque en la medida en que los seres necesitan humanos necesitamos el agua para vivir y no podemos dejar de pensar un mundo sin agua en ese sentido las líneas políticas que coloca de cuiden esto hagan esto chequen bien esto defiendan esto no se equivoquen etcétera es una apuesta a la esperanza ¿no? y eso es lo que yo me quedaría con este texto y con la motivación ¿no? a seguir entonces ahí cierro yo muchas gracias Magdiel doctora Silvia para terminar cerrando ah estás con el micrófono apagado bueno yo nada más agradeciendo esta yo creo Magdiel que es completamente cierto lo que tú dices que es un pensador de la esperanza ya nos da esperanza y que lo que fundamenta todas sus críticas es a que nos aterricemos en lo comunitario a ver cómo pierde uno ciertas capacidades o ciertas posibilidades de sobrevivencia o cierta justicia a partir de renovar o de reforzar ese ser comunitario eso es lo que yo diría ahorita a partir de lo que ha dicho Magdiel y lo que yo siempre digo es que Jan era un cuestionador de los axiomas Magdiel y lo que hace siempre es cuestionar lo que creemos como todo eso que creemos que es cierto y certero imposible de dudar él pone eso en duda entonces yo creo que aquí con el agua pues otra vez que la escasez pone en duda la escasez y explica por qué pone en duda la escasez y luego salen mil razones de que no se comprende cómo es posible que ponga en duda la escasez y él trata como tú dijiste varios giros para hacernos para hacernos escapar del digamos de la de la esclavitud del axioma que no se cuestiona ese es yo diría que Jan es principalmente un pensador que trata de hacer de hacernos ver cuestionando los axiomas del momento en el que vivimos y de la sociedad en la que vivimos y axiomas todo el mundo sabe que quieren decir verdad el axioma es aquello que tú ya no cuestionas porque ya así es y entonces ni te das cuenta que te como decías tú Magdiel en un momento ni te das cuenta que estás pidiendo lo mismo que te va a esclavizar y tú lo pides porque consideras consideras que esa ya es la base de la verdad absoluta entonces yo siento que Jan eso es lo principal que da en todo pero cada quien tú le diste una lectura maravillosa Magdiel también y varias de las presentaciones y pues seguiremos analizando seguiremos pues yo creo que no queda más que seguir Jan es un pensador muy complejo y de plano nos quita el piso sobre el que estamos parados o sea quita el piso del marxismo pero quita el piso del de los axiomas de la sociedad moderna también entonces se queda mucho uno ante ante el reto de repensar todo y de repensarlo entonces con esperanza porque es es de allí de donde viene la esperanza pues muchas gracias a todos los presentes gracias por por esta tertulia y por esta sesión les agradezco mucho que estén todos aquí participando gracias esta noche amigos pues amigas gracias por esta noche gracias Magdiel gracias a todos gracias a todos buenas noches me escapé un rato para dar la calavera me tuve que parar varias veces para darles su calavera a los porque los niños ya estaban acostumbrados y no quiero que se pierda la cosa quiero seguir la tradición de Jan entonces dije ni modo me paro a darles dulces a darles plátanos a darles manzanas a darles amaranto para que sigan cantando la calavera gracias buenas noches hasta luego adiós gracias gracias gracias